¡Hola! Bienvenidas a un video más de este canal. El día de hoy les tengo este videito de compras, son muy pocas, pero más que nada quise hacerlo para enseñarles un poquito lo que compré, pero principalmente para decirles que el 3 de diciembre vamos a estar, mis amigas y yo, en la tienda de Don Ángel. Vamos a ir a comprar, vamos a estar ahí un ratito con él. Esto lo estamos haciendo para que si alguien quiere ir a comprar con Don Ángel y de paso pues conocernos a todas y cada una de nosotras, pues ustedes se animen y vayan. Y pues ahí vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde más o menos, es un promedio así calculado. Así es que no tengan ninguna prisa por todas, llegar a las 10 de la mañana o todas así para que sea como más fluidito, porque la verdad el espacio es un poco pequeño. Entonces pueden ir a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y ya, porque a las 2 pues igual ya no nos alcanzan. Son principalmente algunas que pues trabajan y se tienen que ir, ¿verdad? Los deberes y no, ¿cómo alimentamos este vicio? Espero de verdad puedan ir y conocer a algunas de ustedes. Esta es la cuestión principal por lo que hice esto, pero bueno, los había comentado en algún otro video anterior. Vamos a comenzar con las compras. Fui a Dorothy Gaynor, la verdad es que llamo Dorothy Gaynor y compré unos zapatitos. Ya los usé, son estos, son unos mocasines, la verdad es que están súper bonitos. Ahorita están susitos ya porque los usé justo ayer y son muy muy bonitos y están cómodos. Me han preguntado mucho acerca de los estiletos que mostré en el video anterior. También los compré en Dorothy Gaynor y en Dorothy Gaynor casi siempre son precios de entre $400 y $600 pesos. La verdad que los zapatos salen muy muy buenos, se los recomiendo así ampliamente. De verdad que Dorothy Gaynor es una marca que a mí no me ha decepcionado. En Walmart compré este paquete de Saba Ultra Invisible que viene con un termito de Kitty. Y pues más que nada para mi hija, ¿no? Porque le encanta Kitty. De hecho compré dos, pero uno ya lo abrimos y es este. Y pues aquí en esta bolsita eché todo porque los zapatos les digo ya los había usado. Ahí mismo en Walmart ya saben ustedes que a mí me encantan los cereales. Volví a comprar mis avenas, esta es de fresa y esta es de chocolate. Me encantan, de verdad que estas son avenas que siempre, siempre estoy comprando porque me gustaron mucho. Y otro cereal que compré fue este Honey Graham Toaster. La verdad es que tiene miel y trigo y pues saben muy ricos. Ya saben que siempre les ando enseñando los cereales que compré. Y también compré este Scotch Pride para quitar las pelusas porque luego mis pantalones o mayones se llenan mucho de pelusa. Y me choca, entonces dije vamos a ver qué tal sirve. Después en Natura encargué este contorno de ojos. Que dice que es para la noche y para el día y que suaviza las ojeras y bolsas. Dice loción antiseñales afirmadora para contorno de ojos. Pues vamos a ver también cómo nos va con eso. Con de catálogo les enseño que compré un exfoliante para labios de Fuller. Este no lo ha abierto, me acaba de llegar también apenas. Pues fui al Buen Fin, bueno no fui al Buen Fin, fui a la plaza al cine y pasamos y estaba lo del Buen Fin. Y me compré, pasé a Samuels y me compré estas esponjas. Que aquí traen precio de $3.45. Son las de Real Techniques. Y dije bueno, ya que estoy en esto de las esponjas, pues vamos a comparar, ¿no? Y a ver qué. Después fuimos igual a Samuels. De verdad que amo a mi esposo, es un lindo de primera. Les quiero enseñar que mi suegra se compró, es que pues obviamente ya se lo quedó. Pero se quedó este brow de Brow Precist, se llama, para las cejas. Y esta te ayuda a tener volumen. La verdad es que mi suegra trae la ceja un poco delgada. Y este me pareció perfecto para recomendárselos porque te da mucho volumen. Y te ayuda a que tu ceja se vea muy, muy padre. De verdad que si quieren conseguirlo o si tienen poca ceja, este te va a ayudar mucho. Dice Brow Precist, Fever Volumizer. Y pues este Maybelline. Y también las Real Techniques. Bueno, estas me las compró mi esposo. No me estaban haciendo falta brochas de ojos. Yo a las chicas, a mis amigas les he estado diciendo que tengo demasiadas brochas. Pero más que nada de rostro. Por eso es que ya no compro así como de rostro. Pero de ojos si me hacían falta. Entonces dije, pues vamos a ver qué onda. Y pues en el buen fin no las encontré. Porque, bueno, casi no había ya nada. Y una chica las agarró y ya no las soltó. Entonces yo así con cara de... Pero bueno, pues ya, ni modo. Después compré en una placita esta esponja que dice The Band. La verdad es que esta no tengo idea cuánto me costó. Porque compramos otras cosas y... O sea, yo nada más la agarré y pagamos todo junto. Creo que por lo que pagamos más o menos, esta debe haber salido con 30 pesos. Y después tuve que ir al centro por algunas cosas que me encargaron. Y pues ya sabía, ya las entregué. Pero pues me traje algo. Quiero enseñarles primero unos audífonos que he comprado. Para que no los compren. De verdad, bueno, no sé que si ustedes hayan comprado estos audífonos que venden en el metro. Pero yo he comprado dos. Ya se me enredaron todos. Los primeros que compré hace mucho tiempo, me salieron así. Dos derechos. O sea, te los entregan en una bolsita y ya. Ni cómo reclamarlos, ni cómo regresarlos. Dije, bueno. Pues no me sirven porque... Bueno, sí sirven, pero es un fastidio que se te esté cayendo. Y después compré otros y me fijé que estuvieran normales. Estos se ensuciaron todos de que los tengo ahí botados. Pero da la casualidad que me funcionaron como tres días, cuatro días. Y este... Se rompieron. Estos los compré la última vez que fui con mis amigas al centro. Y de verdad, híjole. Así cuatro días y valieron. Dije, ya no voy a comprar más audífonos de esos. Porque no vale la pena estar gastando 20, 20, 20 pesos. Y bueno, como les digo que fui al centro y compré. Ahora sí les voy a ver dónde compré y todo eso. Porque fui el domingo y estaba todo cerrado, como ustedes saben. Y solo pasé a algunas tiendas que están abiertas. Están por el hospital. Pero no recuerdo ni cómo se llaman ni nada. Y pues compré... No los compré todas en la misma tienda. Esta es un delineador de tango. Que de ahí donde compré esto me tuve que traer... Que eran estas tres cosas. Para hacer lo que... El máximo, ¿no? De... De mayoreo. Compré el rosa diamante de Bisú. Compré este blush de Jordana. Que no tenían más que otros tonos que pues no quería. Y este es el que había... Después pasé por una tiendita. Y compré liguitas. También encontré este de Prolux. Que es el vintage número 21. Y este pues lo compré así... Solo porque... Era el único que estaba ahí... Bueno, de los colores que les digo que quería conseguir. Este es uno. Y este me lo dieron, creo, en 25... 26 pesos. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Ay, les quería enseñar que mi esposo bien lindo me regaló esta paleta natural de Ocalán. Yo le dije que la quería y de verdad, híjole. Me la trajo... Yo desde que se la vi a Monkey Shalala dije... Esta la quiero. De verdad, la amo. Necesito esta paleta en mi vida. Y como les dije la vez anterior, no la pude conseguir. Y ahora estoy muy feliz porque... Bueno, a él se la vendió una compañera. Y pues ya. Me la regaló de sorpresa. Y me encanta su brochita que trae. Vean qué hermosa está. Esta es para difuminar y esta es como para aplicar. La verdad es que Ocalán debería de sacar brochas. Si vinieran de esta calidad. Están súper, súper bonitas. No tengo idea... Este... Si se le caiga el pelito, ¿no? Porque no lo ha usado ni nada. Y pues en las otras paletas no vienen más que dos aplicadorcitos. Y pues ya, eso es todo, chicas. Entonces las esperamos en el local del señor Ángel. Ya saben que abajo les dejo la dirección. Vamos a estar ahí de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que no se vayan como presionadas. Y todas lleguen ahí a las 10 porque sí está muy pequeño el local. Y no vamos... Si se junta así como que mucho no vamos a poder como que estar todas así. Va a ser la locura. Por eso les digo, pues tranquilas y van como con calmita. Como esparcitas. Estás tranquilas. No se agobienen llegar. Y pues te mando un beso. Cuídate. Sé muy feliz. Y yo te veo en otro video. Y espero verte en la reunión que tenemos las chicas y yo. Bye, bye. 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 Bye.